Los vecinos están muy contentos, es como recién se decía, 55 cuadras para estos dos barrios es realmente toda una maravilla ver esta cinta negra, como le decimos nosotros, en la que se puede transitar sin problema de bache, sin problema de pozo, cuando llueve, podemos llegar a la sala, podemos llegar a la escuela, hoy sin embarrarnos, sin todas esas cosas. Y parecen pequeños detalles, pero son cosas muy importantes. Y la verdad que esto también nos ha permitido, como se dijo hace un rato, hacerle un homenaje a un hombre que la peleó muchísimos años con nosotros, seguramente nos estará acompañando, que es el amigo de Cerrito Azul, Martín Muñoz, un hombre que para nosotros ha sido una escuela en el vecinalismo, un hombre que por el pavimento y el cordón cuneta ha estado años y años peleando, y bueno, la vida no se lo dejó ver por esas cosas, pero hoy seguramente nos está acompañando. Así que estamos contentísimos, la verdad que para nosotros hoy un día de fiesta, el viernes ya estuvimos con unas comparsas también festejando en el barrio y así vamos a seguir unos días más sin olvidarnos de que los vecinos igual de todas formas a nosotros no hace bien que nos reclamen y nos sigan insistiendo con el pedido, porque eso nos motoriza, eso es lo que nos da fuerza, realmente a ellos también nos puedo olvidar de agradecerle el reclamo permanente, porque eso es lo que nos tiene con vida permanentemente. Gracias. 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 Gracias.